Ay, 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 nuestra encuesta de la mesa caliente puso nuestra cuenta, bueno, así, caliente en fuego, porque la pregunta fue si las madres tenemos el derecho, ¿verdad?, a ser jueces o jurados de las decisiones de crianza de otras mamás. Vamos a hablar con nuestra psicoterapeuta Jennifer Flores, que también eres madre, Jennifer, me interesa mucho esta opinión, y vamos a ver si tenemos derecho, porque es que a veces nosotros vemos que otra mamá está tomando una decisión y queremos ayudarla, ¿verdad?, o no. Claro, sí, cuéntame, ¿a ti te gusta opinar y decir, oye, en vez de criarla así, yo cuando las mías los criaba, yo les hacía avena todas las mañanas y mira que bien se ven. Ya, yo también malangue, chícharo, puré de potasio, claro, pero no, no, yo en la vida me he metido, ni siquiera en la familia, con una amiga, ¿cómo crían a sus hijos? Yo creo que eso es una decisión muy individual de cada quien. No, 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 yo no me he metido, no, para nada. Yo creo que las mamás, las abuelitas, las tías, las más mayores, casi siempre tienen la lengua más suelta. La razón, pensé que tenía la razón. Bueno, la razón, pero la lengua más suelta en cuanto a dar consejos o a opinar. Pero espérense, espérense, vamos a ver, es que inevitablemente nosotros hemos recibido todas, todas, como mamás, una crítica de alguna otra, de una amiga, de una mamá, lo que sea. Sí, de tu propia madre, de tu suegra. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ustedes han sentido? Y ahora tú me dices, Jennifer, ¿cómo ustedes se han sentido cuando alguien viene y les dice, pero por qué está usando ese tipo de botella? A mí de cristal es lo que me gusta, porque de plástico eso hace años no lo uses. A mí me pasó, porque a mí me pasó una vez, porque puse en las historias de Instagram que estaba durmiendo con mis hijos y ahí empezaron, porque con los niños no se puede dormir, es lo más recomendable. ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo duermo con ellos y tú no quieres dormir con los tuyos, está bien. Pero honestamente, cuando le hacen, le dicen un comentario así, ¿les hiere, les molesta, les incómoda? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Honesto? Yo me siento invadida, digo, claro, me siento invadida porque es algo muy personal mío y son mis hijos, ¿no? Exactamente. ¿Qué tú dices, Jennifer? Ahí es donde tú dices, como dice Arjona, es mejor, es bueno, no es que te ayuda, sino el que no te molesta. ¿Por qué? Porque una crítica, cuando tú haces una crítica, la estás haciendo basada en lo que tú crees que para ti está bien. Es decir, que es algo totalmente personalizado y no aplica para ti lo que yo te diga, ni para ti, ni para ti, ni de ustedes hacia mí. Claro. Entonces, es algo que es percibido por el otro como algo fuera de lugar. Una crítica, lo que hace cuando uno la recibe, puede venir de la madre, de nuestra madre, de nuestra suegra, que tiene otro elemento más, de una amiga que te quiere ayudar o que te quiere aconsejar según su experiencia. Pero, ¿qué hace eso en nosotras? Activa el sistema de defensa. Exacto. Yo creo que depende de dónde viene y de quién viene. ¿Y cómo te lo dicen? Yo creo que depende más del tono con que lo digas. ¿Cómo te lo dicen? Yo creo que es la persona. El tono con el que te lo digan. O sea, por ejemplo, hay personas que no te aconsejas, sino que te imponen su punto de vista. Eso, eso. Como que te, por ejemplo, dame un ejemplo. Y te anulan lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, así como le estás hablando, no se debe hablar. Esto te vas a tirar a tus hijos, por ejemplo. Te vas a hacer daño. Eso es una cosa en donde tú estás anulando lo que la otra persona cree que es su estilo de crianza. Cada quien tiene un estilo de crianza diferente. Y también dicen que los consejos se le dan a las personas que lo piden. Así es. Yo les hago una pregunta. O sea, recuerden ese momento en donde, vamos a ponerlo más difícil todavía. Ok. Cuando tu suegra te decía que eso no. Y te lo decía. Hasta la vena se le da. No, esa vena. Baja, tu suegra. No, yo amo a mi suegra, de verdad. Mi suegra siempre. Muy bien. No, de verdad. No, yo sé que la quieres. Ella siempre es cuidadosa. Y la verdad no recuerdo ningún momento en que me haya dicho, debes hacer esto así o de esta otra forma. Mi mamá sí. Eso te iba a decir, vamos a ponerlo más difícil. Mi mamá sí me lo dice. ¿Y cómo lo recibes cuando tu mamá? Y yo muchas veces le digo, pero bueno, mamá, esta es mi manera de hacerlo. Yo soy la mamá ahora y yo entiendo que me lo dices por mi bien, pero déjame ser mamá. Y pasa algo con las mamás y es que a veces quieren que uno haga algo que ellas no hicieron con nosotras. ¿Y eso? ¿Hemos aprendido, Jennifer? Exactamente, la generación que puede lograr con sus hijos hacer algo diferente a lo que hicieron con nosotros, solamente estoy hablando de los lunares porque la crianza es algo desafiante que tiene luz y que tiene sombra. A ninguna nos enseñan a ser mamá. Claro, exacto. Y déjame decirte que a mí me ha pasado eso. Yo soy la mamá que a veces he dado un consejo porque a mí a lo mejor me fue diferente, no tuve una buena, o sea, ¿cómo se llama? No fue una solución adecuada en el momento en que lo hice y quiero que mi hija lo haga distinto. Para que no recuerda las mismas consecuencias. Y se molesta. ¿Cuál es la mejor manera de hacer un comentario, de hacer una crítica que realmente sea constructiva o si debemos no hacerlo mejor? Uno, identifica que no puedes imponerle al otro tu punto de vista. Dos, acepta que cada persona tiene un estilo de crianza diferente, ahora, si le vas a sugerir algo, sugiérelo desde el amor y el respeto, con prudencia. Prudencia es la capacidad que yo pueda tener de ponerme en una posición de distancia y decirle, fíjate, estoy observando esto, creo que a mí me sirvió aplicar esto, quizás si lo aplicas puede servirte. Diferente es a, yo digo algo, pero anulo al otro. Te estoy diciendo, te tacho, te señalo. Inmediatamente activas la defensa del otro, el ataque. La mejor manera, yo sé que no es el caso de Grady, que se lleva bien con su suegra, pero hay otras personas que no tienen una buena comunicación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Qué debo decir yo? ¿Cómo yo digo, mira, espérate? O sea, gracias por el consejo, pero no gracias. Ahora, hay algo. Para que haya un conflicto, tienen que haber dos partes en contra. No entres tú a la pelea. Si estás recibiendo un consejo que es inadecuado porque te lo están diciendo de una forma grotesca, ¿qué puedes hacer ahí? Respeto y valoro mucho lo que tú me estás diciendo. Ya, olvídate de continuar un conflicto. Ahí acabó. No hay una guerra si tú no entras. Cuando le lleves la contraria, simplemente le dices sí, muchas gracias, y haces lo que tú piensas. ¿Qué vas a elegir? ¿Tener la razón o tener paz? Tener paz, pero quiero decirte que nuestra gente no ha elegido eso, Jennifer. Mira, el resultado de la encuesta dice el 83% que sí tienen derecho a criticar a las personas con su maternidad. Somos hijos de madre. Un 17% que dice que no, que no. Ah, bueno, pero no te ha tocado. No, no te ha tocado. Cambiaron la pregunta, pero quería ver si tú estabas lista. Te ha tocado la pregunta. A los que lo han criticado. Vamos a votar esto aquí. Sí, esta nos hizo yo. Gracias, señora. La dice, la pongo mamá.